Por lo que se ha tomado en consideración la proposición de ley. El Pleno del Parlamento de Andalucía ha acordado este miércoles continuar con la tramitación de la proposición de ley que regula las zonas de regadíos de cinco municipios situados al norte de la corona forestal de Doñana, que son Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Ruciana del Condado, integrantes del denominado Condado de Huelva. La sesión parlamentaria ha estado marcada por la disputa entre PP y Vox por un lado, promotores conjuntos del texto y por el otro lado de toda la oposición de izquierdas. La ausencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha motivado a que la presidenta del Grupo Mixto Adelante Andalucía, Maribel Mora, arrojase arena sobre el escaño del presidente, a lo que el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, llamó al orden calificándolo con una falta de respeto a la Cámara. Tú lo que no puedes ir echando arena en un escaño, ni eso es falta a la disciplina y a la cortesía parlamentaria. Ha sido simplemente una idea para llamar la atención sobre la realidad. La realidad es que Doñana se seca, que Doñana está en peligro de muerte. La proposición de ley de PP y Vox supone recuperar un texto que presentaron en enero de 2022 en la pasada legislatura, encaminando a propiciar que terrenos que eran de regadío antes del plan de ordenación de 2014 sean considerados como tales. Dentro de las zonas B y C, zonas de una menor protección ambiental. La plataforma en defensa de los regadíos del condado se ha mostrado satisfecho con la votación y atacado al PSOE por posicionarse en contra. No nos merecíamos ese discurso agrio, feo, soez. Creo que el Partido Socialista, a lo mejor de ser humilde y reconocer que ya no gobierna, está respirando por la herida. La iniciativa ha superado el debate de toma en consideración gracias a los 70 votos de PP y Vox. Mientras que toda la oposición de izquierdas, PSOE, por Andalucía y Grupo Mixto Adelante Andalucía ha votado en contra de esa tramitación.